Hola amigos, habla José Heredia de ADJ. Estamos en NAMM 2017 y aquí les traigo un nuevo producto de ADJ. Este es algo diferente. Este se llama el Color Strand LED. Es un tipo de efecto colgante que usa las bombas de luz de LED de 6 watts con 4 colores. Son de 30 pies y cada strand tiene 20 luces. Las luces se pueden quitar, las bombillas se pueden quitar y reemplazar si se quebran. Pero este es un efecto perfecto para barras que están afuera o eventos que están afuera en un patio o hasta una boda. Eso es lo que está pasando ahorita es el look de este tipo de luz y lo tenemos aquí para ADJ. Búscalo bien pronto en ADJ.com. Y no se le olvide, tenemos el estreno de nuestro sitio en México para todos ustedes que quieren ordenar directamente de su país o de Sudamérica. Aquí tenemos la información donde se puede contactar directamente a nuestro sitio en México. Muchas gracias. 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 Gracias.